Hola, buenos días. Les habla Jorge de California. Este video es para Yvette. Una amistad en Facebook que siempre me pregunta cómo me va. Allí entró la temporada fría. Esta piscina está bien fría, como agua de la montaña. Pero Yvette, ahora te voy a enseñar un poquito cómo me va y cómo lo hago. Hola, buenos días. Jorge de California. Cada día yo me despierto con un poco de música. Bueno, recuerdos. Agradecido, reconociendo que la vida es corta. La enfermedad, los cloros son múltiples, es muy impredecible. Yo trabajé por muchos años, pero ahora que ya no trabajo, aquí ahora mi trabajo es mantener la cocina limpia y también preparo las comidas. Comidas muy nutritivas. Tratamos de comer mucha comida verde y saludable. Pero yo trato de mantenerme parado todo lo que pueda. Con las cosas múltiples tenemos muchos problemas yendo al excusado. Seguro con la orina podemos orinar mucho o no podemos orinar. Por eso es importante siempre estar hablando con nuestros doctores. A veces yo estoy estreñido como esa o eso para que no esté tan firme el excusado. O si tengo diarrea, tengo que tomar eso. Y recientemente estoy sobando eso. Esa es la pomada del chino, del tigre, para sobármelo sobre la vejiga. Eso hace que se relaje mi vejiga y no tengo muchos problemas ahorita con la orina. Pero todo cambia. Bastones, silla de ruedas, aparatos de soporte. Yo he tratado muchas cosas a la edad de 28 cuando me empezó la enfermedad. Y a la edad de 33 cuando me diagnosticaron. La primera cosa que conseguí yo fue rodilleras porque yo entendía que me iba a caer. Pero así, siguiendo para adelante, siempre he usado algo para poder caminar. Las medicinas, el medicamento, si tienes penas o ustedes tienen pena que la medicina puede tener efectos tóxicos tan correctos. Por eso hay que estar hablando con sus doctores para que él les cuide el hígado y los riñones. Porque mucha medicina puede ser tóxico. Pero también la medicina, la medida, como dice el doctor, con cuidado los ayuda. Yo siempre he ido a la escuela. Ahora que ya tengo 62 años de edad, reconozco más que siempre que nada. La enfermedad que es manteniendo el cerebro activo, ayuda con el soporte de la memoria. Porque con la enfermedad, no solo es la enfermedad, pero es la edad también. Significado, propósito, vida. Tal vez para el mundo no significas nada, pero para una persona significas el mundo. Mi hija ahorita está tomando karate. Tiene 10 años de edad. Ella significa mucho para mí. Y es muy importante saber cómo ser flexible. Porque en nuestra enfermedad, esclerosis múltiple, hay muchos calambres. Y, teniendo flexibilidad, los ayuda. Good thing, our bodies are hot. Es bueno que nuestros cuerpos están calientes porque el agua fría nos afecta, pero todavía estamos un poco calientes. Good thing, our bodies are hot, because even though the water is freezing cold, we're still kind of warm. Good thing, our bodies are hot, because even though the water is very cold, like the ice, still the body is hot. Good thing, our bodies are hot, because even though the water is very cold, like the ice, still the body is hot, and we're still hot. Por lo menos a mí no me afecta así, tanto. Ok. Hola, Beth. Ahí estuvo. Compartí un poco de cómo me va en mi vida. Cómo lo hago. Cómo sigo. Sigo bien, gracias. Todavía sigo tomando la medicina que se llama Ocarus. Pienso que sigue estable mi condición. A ver, solo han pasado como dos años y medio con esa medicina. Pero solo quiero compartir que mi familia, mi esposa, el cariño, el soporte moral de muchas personas, siguiendo adelante, sobrepasando la depresión, teniendo mi fe, la dedicación y el cariño para estar ahí, para mi familia, para mis hijas, todo eso me ayuda. Entonces, pero tu pregunta es, ¿cómo me va? Me va bien. Y muchas gracias por preguntarme, ahí te cuidas. Aquí te enseño otro un poquito más. Chao.